y así que comenzamos en 3 2 1 comenzamos comenzamos con la segunda partida del día gente comenzamos comenzamos saludos para no one a esta no one saludos para no one de parte de nuestro amigo wilfredo saludos 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 para no vamos a seguirle un seguimiento ahí a nuestro amigo nuestro amigo y a mí nuestro amigo rack se va a hacerle seguimiento y hoy vamos a hacerle seguimiento a nuestro amigo y a mí la gente siempre se para quejando que es guayero así que le va a ser una partida especial para ya mi ley para que la gente pueda comprobar si efectivamente es guayero o no es guayero a sencillo glum mira cómo reporta a un clan guayero o cómo reporta un guayero una persona usando un programa ilegal sencillo primero abajo en la descripción te dejan el correo y cuál es el correo es ese hace sat arroba f h l games puntocom ahí mándanos un correo con un vídeo o con una imagen donde se demuestre que efectivamente ese clan está utilizando o esa persona está utilizando un programa ilícito para poderla sancionar pero recuerden que estamos las pruebas necesarias para poder sancionar esas personas saben un vídeo o una imagen de todas maneras así que por favor ya saben a ese hace arroba f h l games abajo en la descripción del vídeo les estoy poniendo el correo así que ya saben gente buscamos nuevamente ya mil donde está ya mil ya mil ya mil ya mil ya mil creo que murió no está ya mil ya mil ya mil ya mil ya mil ya mil es ahora está ya mil no se fue ya mil ya mil se fue ya mil se fue ya mil que le pasó a mil a ver si no 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 está ya mil rato rato para no está rato que raro no lo vengo no lo había visto a ver acá hasta acá que raro pensé que ese vídeo ya mil pensé que ya mil se había retirado haya nuestro amigo play es nuestro amigo play se la está llevando a él había luchado entre nuestro amigo play nuestro amigo el loco cupón de la están luchando acá vemos a que el verde y anónimo también luchando el puesto en el equipo rojo no mira si efectivamente efectivamente es José doctor killer efectivamente es el mismo premio como te comunicas conmigo abajo en la descripción de mente estoy dejando el link de la fanpage de pb mándame un mensaje esas cosas yo soy doctor killer te pediré una serie de datos y te voy a apuntar en la lista de ganadores y cuando me entregan los premios y sencillo ya saben los días lunes a más tardar los días martes este doctor killer saludos para nuestro amigo diego saludos para diego saludos para dios y un fuerte abrazo si por favor glum te lo agradeceremos bastante te agradeceremos bastante que puedas denunciar a toda esa gente para poder limpiar el juego de toda esa gente que usa programas ilegales salud y un fuerte abrazo saludos y saludos para toda esa gente linda de bolivia wilfero saludos y un fuerte abrazo a esa gente linda a ver cómo vamos cómo vamos cómo vamos como hoy hoy nuestro amigo playa y sigue con la ventaja de tres delante de nuestro amigo el loco cupón y acá vemos aquel vertigui a que el verde ya se alejó que el verde ya se alejó ya no 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 lo que me ponga ya de qué mensaje más te sale a ver dime por favor tutoriales tutoriales por favor a ver qué mensaje te sale dímelo 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 saludos para john de parte de nuestro amigo un saludo saludos saludos para john saludos para el saludo y un fuerte abrazo un saludo un saludo para él por otro lado general por favor no se olviden ya saben que hoy voy a lanzar el caibo manga para la gente fanática del de los animes en sus mejores animes ahí van a encontrar y tantos coreanos como japoneses se lo recomiendo ya saben ya saludos para yamil mayer saludos para yamil mayer saludos para mayer hay un saludo y un fuerte abrazo a ver nos dice diego manón se lo dice para el clan emo steven saludos para el clan evo steven saludos para el clan emo steven saludos y un fuerte abrazo ahí para el clan emo steven de parte de nuestro amigo diego ahí estábamos bien nuestro amigo nuestro amigo play va está yendo con todo 17 17 y los veo empatados 17 17 efectivamente van 17 17 pero recuerden hoy ya sacó otra vez ahí en últimos 30 segundos y de suspenso dentro del equipo azul a ver quién se lo lleva quién se lo lleva nuestro amigo loco cupón o nuestro amigo play ve el loco cupón o play se llevan a ver se llevan el premio del día de hoy a ver a ver quién para qué para junior o para play a ver quién de los 2 a ver vamos viendo vamos 10 segundos 10 segundos 10 7 6 5 4 2 termina 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 a ver terminó terminó se lo lleva efectivamente y un nuestro amigo loco cupón y que el bar se llevan el loco cupón y que el bar se llevan se llevan la segunda partida de hoy el loco cupón nuestro amigo júnior a lloros se acaban de llevar hasta nuestro amigo júnior y nuestro amigo que el ver se llevan el segundo premio del día bien bien o y y y Gracias.